Este viernes a las 5 de la tarde Desde Puerto Rico, una de las figuras más reconocidas del pop latino Gocho Imagen de la música La mejor selección de canciones Música para ver, oír y sentir Este viernes a las 5 de la tarde Por TV Perú Mucho más que ver Música para ver Gracias.